Oh, 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 ah, ah Ángeles buenos, pájaros nuevos, no paran de cantar Ángeles muertos, no tienen sexo, lloran por lo que fue Ángeles secos, van por el suelo, viven tomando alcohol Alas mojadas, no huelan nada, te hacen volar a vos Cierro que llora, moja de rojo, mata de llanto al sol Casa rosada, casa robada, llagas en el país Vives sin padres, madres sin hijos, juegan a no poder Árboles quietos, pájaros ciegos, no paran de llorar Los dos cansados se van secando, ya no quieren mirar Río que baja, muestra su barro, sangre de la ciudad Si ya se va, qué mejor que estar solito Ya la gente le da vergüenza, que le digan lo que hay que hacer Si ya se va, no se haga ningún problema Solo deje la puerta abierta y un vinito pa' brindar Que el baile de la vida solo nos queda bailar Casa rosada, casa robada, llagas en el país Vives sin padres, madres sin hijos, juegan a no poder Árboles quietos, pájaros ciegos, no paran de llorar Los dos cansados se van secando, ya no quieren mirar Río que baja, muestra su barro, sangre de la ciudad Si ya se va, qué mejor que estar solito Ya la gente le da vergüenza, que le digan lo que hay que hacer Si ya se va, no se haga ningún problema Solo deje la puerta abierta y un vinito pa' brindar Que el baile de la vida solo nos queda bailar Gracias por ver el video